MÁGICA NAVIDAD MÁGICA NAVIDAD SIN MÁGICA Continuamos Y estamos empezando el mes de diciembre, yo sé que muchos de ustedes están preparando para escoger esos regalos de navidad O incluso escoger un muy buen outfit para la nochebuena, por supuesto Y la recomendación que yo le puedo dar es que visite Express Guatemala en Arcadia Shopping Mall en la Fashion Plaza Allí usted va a encontrar no solo excelentes ofertas y muy buenas prendas Sino también todo lo mejor en la moda y las tendencias que estamos pasando para esta temporada de invierno Así como mire, este vestido está súper elegante para algún coctelito en la mañana O algún brunch que tenga planificado para este mes de diciembre Así que ya lo sabe, Express Guatemala en Fashion Plaza de Arcadia Shopping Mall Continuamos con muchísimo más, Julio tiene por allí invitadas muy especiales Vénganse aquí conmigo porque sí, tenemos una plática muy interesante que está sucediendo en la sala Y es por algo muy importante y muy lindo Que es la sumatoria de varios esfuerzos que se han venido dando Pero que ya van a poder unirse todos precisamente este domingo 4 de diciembre Pero para hablar sobre el tema estoy aquí muy bien acompañado De cuatro damas que la verdad, de cuatro, ¿por qué dije cuatro? Alguien tiene un angelito por ahí que había la cuarta No, bueno, de tres damas que la verdad ustedes están haciendo algo muy interesante En Guatemala, por Guatemala también Les presento a Karen Cancinos de parte de TEDx Mariana Solórzano de Fundación Rosas Botrán Y Melissa Whitbeck que será una conferencista Ya tenemos que hablar un poco, abriendo el tema, Karen, sobre TEDx en Guatemala Es algo que ha sucedido desde hace ya un tiempo y esta fecha es parte de, ¿no? Sí, TEDx en Guatemala lleva unos seis años Ahora lo queremos hacer más sostenible Y es por eso que estamos haciendo eventos más seguidos, más pequeños Y en alianza con la Fundación Rosas Botrán para darle sostenibilidad Para abrir un poco a quienes por ahí no tienen la referencia de TEDx ¿Cómo podrías explicarnos qué es TED y qué es TEDx, ¿no? Como esta plataforma, ¿no? Sí, TED, bueno, surge en Estados Unidos hace mucho tiempo Y significa tecnología, entretenimiento y diseño Poco a poco se dieron cuenta los fundadores que era un movimiento tan grande internacional Que decidieron abrir capítulos locales Y es por eso que TED con la X significa los capítulos de cada ciudad Y nosotros estamos acá, bueno, yo estoy representando a TEDx de Guatemala City Bueno, muy interesante porque realmente hay muchos temas que se tocan a través de TEDx O de TEDx realmente, que uno encuentra en internet, encuentra charlas Para cualquier cantidad de temas y vistas desde un punto distinto Que suman bastante, de verdad la recomendación está hecha desde allá Busque todas las charlas que pueda a través de este portal Y también las que se han hecho aquí en Guatemala, que han sido muy interesantes Y es algo que me gusta, ¿no? Esta vinculación entre una plataforma internacional Y cómo Guatemala puede verse beneficiada también a través de ella Y un ejemplo es lo que se está haciendo con Fundación Rosas Botrán, ¿no? Exactamente Y pues nosotros como institución encontramos mucha afinidad con el proyecto Y con la plataforma ya que convergencia es eso, ¿verdad? Esa unificación, entender y crear estas sinergias entre varias partes Y pues Fundación Rosas Botrán se ha caracterizado por encontrar ese liderazgo En poder abrir camino en las partes, en el área de tecnología, innovación, diseño Prueba de ello es el Instituto de Investigación Genética INVEGEM, ¿verdad? Ya que con todas esas capacidades instaladas de tecnología nos han servido Para poder prevenir enfermedades de tipo genético hereditario Y específicamente TEDx, la plataforma, donará a COELI Que es Centro Ocupacional de los chicos que laboran de forma integral en COELI Que tienen capacidades diferentes Y el 50% del valor de las entradas va para COELI Que es COELI significa un pedacito de cielo Así que ahí se los dejo claro, ¿verdad? Todos estos chicos maravillosos que tenemos en nuestra institución Es increíble el trabajo, la verdad, que se logra hacer en COELI Y bueno, entender ahora que Fundación Rosas Botrán también O sea, de hecho, incide directamente en el trabajo que se hace en COELI Y ahora a través de esta conferencia Que más allá de asistir para poder colaborar Para poder ser parte, ¿no? De este beneficio a muchos guatemaltecos También nosotros vamos a recibir mucho de vuelta Melisa, tú eres un ejemplo Porque a través de lo que estás haciendo Tú vas a poder compartir y difundir un poco esta voz Y meter un poco ese gen, esa curiosidad Ese deseo de hacer más cosas, ¿no? Cuéntanos un poco acerca del proyecto y de la charla en sí que vas a estar dando Bueno, pues fuimos invitados por TEDx Guatemala A hablar un poco del proyecto que estamos trabajando Fue un proyecto que nace como una iniciativa familiar Lo estoy trabajando con mi tío, Harris Wittek Y la idea que tenemos detrás del proyecto Pintando Santa Catarina Palopó Es lograr pintar la comunidad entera Para poder levantar el sentido de pertenencia de la gente en Santa Catarina Palopó Y de forma, por medio del arte, lograr que estas personas reciban más turismo Tengan mejores oportunidades de trabajo Y se sientan mucho más valorados de lo que tienen Y puedan promoverlo mejor Siendo uno de los lugares que más se visita en Guatemala El lago de Atitlán Increíble porque ustedes están logrando darle vida Algo que por ahí no es tan tangible Como hablamos de un buen estado de ánimo Incluso tú mencionas generar cosas positivas para el sector económico El lugar a través del color A través de la visual del lugar Y un lugar tan lindo en Guatemala Sí, y no se ha visto Porque incluso ya estamos trabajando de la mano con los líderes comunitarios Y ellos están súper entusiasmados de seguir trabajando Están motivados a escoger los colores, el diseño y todo De lo que se puede llegar a implementar en el futuro Perfecto, perfecto Bueno, este es un ejemplo de las cosas que suceden en Guatemala Y que uno no se puede enterar a través de esta plataforma que es Terex Pero además de Melisa, habrán otros expositores también, ¿no? Así es Bueno, Melisa estará ahí hablando de Santa Catarina Palopó Está también el tema de blockchain Que es una forma en como la economía está cambiando en la actualidad También tenemos a Wasim Zayed Que es fotógrafo, sí, de Pakistán Que cuenta su historia Y bueno, él es curador de arte Y cuenta ahí su historia Claro También tenemos a Bueno, neurociencia realmente No es neuromarketing, sino neurociencia Que es importante también En la toma de decisiones de los consumidores en general ¿No? Cómo funciona el cerebro Para comprar Para tomar una decisión Y ese tipo de cuestiones Y también a una chica que está recolectando datos En el Hospital San Juan de Dios Para crear indicadores E ir a pedir presupuestos de los insumos Que necesita el hospital Eso es como hacer un tema de automatización Dentro del Hospital San Juan de Dios Que es impresionante La situación que se vive ahí Y ella lo quiere mejorar Claro Y cuenta por ahí también Esa parte emocional Junto con el sentido lógico del proyecto, ¿no? Así es, así es Y pues eso es parte de lo que vamos a ver este domingo 4 de diciembre Hay más información en internet Por ahí está TEDx Guatemala City El evento se llama ¿En dónde lo encontramos? ¿La página directamente o el Facebook? En el Facebook TEDx Guatemala City TEDx sería TEDx Guatemala City El evento se llama Convergencia Ahí está toda la información Hay temas bastante interesantes Perfecto Bueno, la verdad es que muchas gracias por la invitación Nosotros seguramente vamos a estar ahí Estamos muy interesados Y usted también Pues le invito a que Si quieres tener un poco de la noción Qué es lo que pasa en TEDx Guatemala Métase directamente Ahí está la página en Facebook Y por supuesto Está invitadísimo Para que este domingo 4 de diciembre A las 9 de la mañana En Cayalá Que sería el lugar en el Salón Ayarsa ¿No? Que es el Salón enorme de Cayalá ¿Cómo es? Azaria Perdón Cambiar la letra Bueno Ahí está la invitación directamente Y más información en Facebook Gracias por estar acá Les deseo lo mejor Sé que les va a ir muy bien Gracias Bueno, nosotros seguimos con mucho más Tenemos que ir a ver Qué es lo que está sucediendo en Simán Gracias a todos estos consejos Que siempre nuestras amigas Crista y Loren Nos dan a través de Insiman Insiman Presenta Amigos de Viva la Mañana Como todas las semanas Tenemos estos excelentes consejos De moda para todas ustedes Y hoy Nos encontramos aquí nuevamente Con Luisa Fernanda Mazariegos Nuestra experta en el tema Y vamos a platicar un poquito Acerca de la moda para caballeros Claro Claro Esta semana nos toca Aconsejarlos un poquito A todos los hombres en casa Vamos a hablar un poquito Sobre qué prendas Pueden utilizar en invierno Y nos inspiramos En uno de nuestros Friends Héroes guatemaltecuas Y saben qué Es un invitado especial Por supuesto Pero alguien también Muy querido De la casa de Viva la Mañana Así que vamos a ver Amigos y como les habíamos anticipado Nos encontramos aquí En Almacenes Imán Miraflores Con nuestro invitado especial Súper, súper, súper querido Por supuesto Por la familia de Viva la Mañana En el área de Ralph Floring Nos encontramos con Alejandro Vidal Hola ¿Cómo estás? Súper bien de estar con vos otra vez Ay sí La verdad es que qué rico Bueno Platiquemos un poquito Acerca de la moda para ti ¿Qué significa que un caballero Se vista bien? ¿Qué significa para ti El estar bien vestido todos los días? Bueno Es una responsabilidad Porque la gente A veces Se refiere a los presentadores Como personas Que tienen cierta tendencia O marcan cierta tendencia No sé si en Guatemala Está eso tan marcado Pero sí Nos gusta aliarnos Con gente que sabe Como Simán por ejemplo Y dejarnos asesorar Así que yo Que todas las noches Tengo que estar muy formal Por el noticiero También cuando no lo estoy Quiero estar bien asesorado Y por eso acá Recibo toda la información Y me gusta estar a la moda ¿En qué inspiras tú Cada uno de tus looks? ¿O cómo te sentís tú más cómodo? Bueno Como te digo De lunes a viernes Que tengo que estar así En traje y corbata Vengo acá Me dicen la tendencia La marca El color Las texturas Y me gusta Como te digo Dejarme asesorar Pero también me gusta Decir o sugerir Lo que a mí me gusta En colores O algo así Y me dicen Bueno Usted por su color de piel Le va esto y esto Le luce esto y esto O por su contextura Que si el peso O que si no sé qué Esto le va más Entonces me gusta Como te digo Dejarme asesorar Pero la moda Es algo que Realmente sí Me importa Me importa mucho Y acá obviamente Tengo toda la información Ale, ¿qué consideras tú Que es una pieza Indispensable En el closet De cualquier caballero Para esta temporada De invierno Que no debe faltar? Bueno Así como ahorita Ponerle un chalequito Que creo que es Lo más indicado Para los días de invierno Más o menos frío O sea El frío puede cambiar Puede variar Este se vería Para un frío Más o menos normal Digamos un dominguito Que te vas a un mall O algo así Y caminas y demás Creo que sería Lo más indicado Me puse un apolo De manga larga Que me parece Que protege un poquito más Sin dejar de vestirte Creo que no pueden faltar Las bufandas O los fulares Que pueden funcionar Que pueden funcionar muy bien Los chalequitos Y estas camisitas De manga larga No digamos ya Suéteres Y cuello de tortuga Que puedes aprovechar Y lucirlos En esta temporada Porque hay gente Que te dice En otras épocas Nada que ver Pero ahorita es cuando La verdad es que siempre Lucís súper súper guapo No importa si sea Porque me quiere No, no, no Pero no importa si sea Formal o casual Siempre te vemos Súper bien vestido Linda, muchas gracias Bueno y para hablar Un poquito más acerca De la moda de los hombres Porque de repente Los caballeros Pueden tener algunas dudas De lo que mejor Les queda a ellos Pues nos encontramos contigo Claro Lorraine Ahorita la temporada de invierno Es fundamental Para renovar el armario De cualquier hombre En esta temporada Hoy nos inspiramos En el look de Alejandro Vidal Que es un look Bastante clásico Pero que a mi criterio Se sabe cómo arriesgar En cuanto a texturas Y colores Como pueden ver Pues hoy escogió Una camisa polo En un tono corinto En un tono vino tinto Que está muy de moda Y lo combinó Con una prenda Bastante clásica Como lo es un chaleco En guatado En un tono azul Platiquemos un poquito Acerca de la variedad De productos Que pueden encontrar Los caballeros Aquí en Almacenes Simon Claro En Almacenes Simon Pueden encontrar Desde la ropa más casual Hasta la más formal Hoy queremos pues Darles algunos tips Sobre cómo se pueden vestir En ocasiones Un poco más casuales Siempre con estilo Y pues un poquito Pues bien calientito Quiero enseñarles Dos diferentes opciones Aquí la clave Es el layering El que es un layering Es pues combinar Diferentes prendas Para no Para estar un poquito Más adecuados Al clima En este caso Podemos combinar Chaquetas Chalecos Camisas de polo Camisas de manga larga También En este caso Quiero que pues Hagan un poquito Más de enfoque A un tip Que a mi criterio Es fundamental Y que muchos hombres Pues no lo conocen Y este es el siguiente Combinar una camisa De manga larga Como la que tiene Ale por ejemplo O en otra ocasión Si tienen una camisa O una camisera De botones Que es un poquito Más formal Pueden combinarla También con una camisa Tipo polo encima Como van a ver Ahorita en el process Bueno y platiquemos Un poquito más Acerca del otro look En esta temporada Las prendas en lana Son fundamentales También Y Ralph Lauren También cuenta Con esos estilos Ya sea en un cuello Baboso En un cuello O en un cuello Redondo Pues estas opciones Podemos utilizarlas No solo en esta temporada Sino también Durante todo el año No puede ser también En una ocasión casual Sino también podemos Combinarlos debajo De nuestros trajes astres Que es un layering Perfecto en esta temporada O también utilizarlos Solo como en función De camisa Perfecto Luisa Fernanda Muchísimas gracias Por estos consejos Seguramente a muchos caballeros Que les va a ser muy útil Y también gracias a ti Ale Por ser ejemplo De alguien que se viste Es muy bueno Que dijiste ejemplo Y no modelo Ejemplo y modelo ¿Por qué no? Un gran saludo a todos Bueno pues muchísimas Gracias chicos Y recuerden Estos son los consejitos Y los tips Que les damos siempre En Fashion by Seaman Hoy ubicados aquí En Miraflores In Seaman Presentó Bueno y nosotros Seguimos con más Y si el tema de hoy Empezamos la época De diciembre Empezamos esa época Donde queremos Muchas veces Dar más De lo que vamos A recibir Así es que esta mañana Vamos a hablar De acciones Bueno vamos a precisamente Hablar de esas acciones Que están motivando A los guatemaltecos A tener conciencia social ¿Cómo empezamos entonces A motivarnos? Hoy vamos a hablar Precisamente de estas acciones Y de un proyecto En especial Que está llamando la atención Aquí en nuestro país Y lo quiero compartir Con ustedes Para inspirarnos Para que se unan Y para saber Que cualquiera de nosotros Nos podemos convertir En un héroe ¿Verdad? Y porras ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a� Verdad ¿Verdad? ¡Verdad! ¡No! Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tú no te encuentras Bueno y lo que ustedes están viendo en pantalla Les quiero comentar Es un proyecto que inicia en el 2014 Se llama The Street Store Guatemala Y lo que buscan es, bueno, reivindicar A las personas que viven en la calle A los indigentes, a las personas de escasos recursos Realmente hacerles sentir que valen algo en nuestra sociedad Muchas veces olvidados Pero hay un grupo de jóvenes, de personas que se han reunido desde el 2014 A precisamente dignificar la vida de estas personas Y de eso vamos a hablar este día Del proyecto The Street Store Y también obviamente de lo que nos motiva a los guatemaltecos a dar Aquí tengo entonces conmigo a Iván Soyoy De The Street Store Guatemala Iván, muy buenos días Hola, mucho gusto Gracias por estar con nosotros Y Ronnie Pineda también De este movimiento Ambos gracias ¿Te conmueve ver eso todavía? Tú empiezas todo este movimiento Bueno, ustedes empiezan este movimiento en el 2014 ¿Qué te conmueve de lo que acabamos de ver? Porque ciertamente yo también me siento conmumida Y seguramente en casa también muchísimos lo sienten Claro, creo que una de las cosas que nos conmueven Es el hecho de recordar Cómo nosotros pudimos dignificar sus vidas En el 2014 Y creo que cada año el dignificarles Y recordar los procesos que ellos han tenido Dentro de lo que hacemos Pues toca en el corazón Hablemos un poquito de lo que hace The Street Store Guatemala Porque ya dijimos Lo que trata de hacer es dignificar la vida A las personas indigentes A las personas de escasos recursos Pero cuéntanos un poquito más De cómo nace la idea Y lo importante que esta acción tiene en nuestra sociedad La idea nació en el África en el año 2014 La idea original es montar la tienda el día del evento Y que las personas donantes vayan el día del evento A dejar su ropa, su donación Las personas que lo necesiten Pues lo pueden pasar trayendo O elegir una prenda que les guste Nosotros tomamos la idea Pero transformamos y le dimos un plus mayor Entonces nosotros abarcamos varias áreas Emocionales, espirituales Y también físicas Para que ellos puedan ser dignificados Y creo que lo que tratamos de hacer dentro de la tienda Tiene un impacto No solo en la persona a la que se le ayuda Sino en el voluntario Porque no como voluntario Pues se transforma en la forma de pensar Nos toca el corazón Entonces creo que el impacto Que lo que hacemos dentro de la tienda Pues es mayor Ronnie, explícanos un poquito más acerca De todo este proceso O sea, The Street Store Como bien lo pueden ver Es una tienda que se coloca en las calles Donde bueno Ustedes recolectan ropa Juguetes Todo tipo de artículos Para poder darles A estas personas Completamente gratis Pero para ellos Es una experiencia muy especial Porque se sienten especiales Al poder ingresar ahí Y elegir quizá Esos artículos Que les gustan Que les llaman la atención Sí, claro Ellos Es un proceso No es como decía Iván Se les dio el plus Ya que ellos llegan Pueden seleccionar su ropa Asimismo Hay personas que nos van a ayudar En el corte de cabello De las personas que van a llegar También en su barba También hay una voluntaria Que les ofreció pintarle las uñas Y creo que es algo nuevo Que va a haber este año Asimismo Se les va a dar el coaching Como decía Iván Emocional Espiritual también Son psicólogos Que van a estar dando su tiempo Y asimismo Se les va a dar un kit De higiene personal Ellos pueden elegir Si hay jornadas de clasificación Donde ellos pueden elegir Bueno nosotros Esperamos la ropa Niños, niñas, mujeres y hombres Y ellos ahí pueden escoger Zapatos Chumpas Suéteres Pantalones Me encanta la iniciativa Y cuando la escuché Los contacté Y les dije Bueno yo los tengo que tener En el programa Porque realmente Es una acción que motiva Y ese es el tema de hoy Las acciones que motivan Uno se inspira En ver a jóvenes guatemaltecos Haciendo algo Por los demás guatemaltecos Hablábamos de como hemos creado Ya una O estamos levantando Una mayor conciencia social En el país Que te motiva a ti A hacer esto A dedicar tu vida Precisamente Y tu tiempo A ayudar a estas personas Creo que el hecho De que ellos puedan Agradecerte Y decirte gracias Obviamente nosotros Quisiéramos cambiarles la vida Quisiéramos transformarles la vida Darles un trabajo digno Pero creo que es un proceso Y cuando esté en nuestras posibilidades Hacerlo Pues lo vamos a hacer Con mucho gusto Pero el hecho De cambiarle el día De darles una sonrisa De abrazarlos De escucharlos Llamarlos En el proceso De lo que hacemos En las actividades sociales Creo que marcan Y motivan A seguir dando más Y realmente Creo que necesitamos Ser personas Con mucha conciencia social Con justicia social Con conciencia Porque realmente Dedicar nuestra vida A una vida de servicio Es realmente Estupendo Y creo que Tener un propósito De la vida Es el servir Y darse a servir A los demás Servirle a los demás Yo creo que es lo que más Lo llena a uno Ronnie es difícil Digamos Estar dentro De un movimiento así Cuando tenés una sociedad Que quizá No apoya lo suficiente ¿Qué tan difícil Es para ustedes El explicar El decir Bueno yo me dedico a esto Porque a mí me gusta A mí me nace A mí me da algo Me llena Es bastante difícil Porque las personas Como se indica Les cuesta entender O a veces Ellos esperarían Que con un proyecto Se pueda cambiar La vida de ellos Por completo Yo considero que En estos proyectos Tal vez no podamos Cambiarle su situación Por completo Pero todos merecen Ser felices Y saber que ellos Pueden salir adelante Creo que eso ha sido Lo que nos ha costado Darle el mensaje A las personas Que tal vez dan la ayuda O no están En una ayuda social Que ellos puedan saber De que con un granito De arena Nosotros podemos motivarlos Y asimismo A las personas Que reciben ayuda Ellos nunca sabemos Cómo la vida Puede dar vueltas Y ellos en algún momento Pueden estar en una situación Que también van a poder ayudar Perfecto Bueno la verdad Es que son palabras Y acciones Que motivan Este año Me dicen que rebasaron El número de voluntarios Que tenían pensados Y eso es tan grato Escuchar realmente Pero yo sé que todavía Están en necesidad De recibir esas donaciones Entonces vamos a poner En pantalla rápidamente Para que ustedes en casita Se unan a este proyecto Quizá ya no poder dar Ese tiempo Ya el año entrante Tendrán la oportunidad De hacerlo Pero todavía podemos donar Y bueno lo que ustedes Necesitan precisamente Es ropa para mujeres Hombres y niños Zapatos Juguetes Peluches En muy buen estado Las cobijas Las brazadas Para este invierno Y como decimos También todos esos artículos Que van a integrar El kit de limpieza Que ustedes van a dar A estas personas La actividad Es el 10 de diciembre ¿Verdad? Pero estas semanas Están dedicando ustedes A clasificar y a ordenar todo Exacto La ropa Clasificarla Y ordenar los kits de higiene De hecho Mañana y el día sábado Son nuestras últimas Jornadas de clasificación Para prepararnos Para el sábado 10 de diciembre Perfecto ¿Dónde encuentran Las personas más información Y si quieren dar Esas donaciones ¿En dónde las entrega? Ok En nuestra página Nos encuentran en Facebook Como The Street Store Guatemala Ahí tenemos las imágenes A donde ellos pueden acercarse A dejar su donación Tenemos 6 puntos habilitados Para que ellos puedan acercarse A que más le quede cerca Y también tenemos La información de las jornadas De clasificación Los horarios Y la dirección A donde ellos pueden llegar Igual cualquier información Siempre nos pueden escribir En la página Perfecto Bueno chicos A mí no me queda más Que felicitarlos Ya se los he dicho Los admiro muchísimo Este 22 años ¿Verdad? Y 21 23 y 21 años de edad Realmente impresionante Lo que ustedes hacen Y ciertamente Sus acciones Sepan que están motivando A nosotros Y motivan a esa gente Que obviamente va a llegar Ahí el 10 de diciembre A recibir la ayuda Que ustedes me van a dar Yo creo que hay un héroe Entre todos nosotros Es solo de tener Esa valentía De sacarlo De ir contra la corriente Y decir Esto es importante Y lo voy a hacer Aquí en Viva La Mañana Les cuento Bueno nos hemos unido Con algo de ayuda Y bueno Tenemos una donación Que darles a ustedes Esta mañana Se las estaré entregando Cuando terminemos acá Pero precisamente Tenemos un poco de ropa Y hemos comprado Algunos artículos Para los kits de limpieza Que ustedes van a entregar Así es que sepan Que estamos también Muy comprometidos Con su causa Nos han motivado Y estamos queriendo Cambiar también la vida De esas personas Que lo necesitan Gracias por haber estado Con nosotros Gracias por el espacio Y también saludos A todos los del equipo Que también están ahí viendo No pudieron venir Pero están ahí Somos nueve personas Saludos entonces Nueve personas Bueno saludos a esas nueve personas Y a todos los voluntarios Que van a estar ahí presentes Y están ya presentes ayudando Nosotros tenemos que seguir Con más esta mañana Vamos a colocar Toda esta información En nuestras redes sociales Para que usted esté enterado De cómo ayudar Acciones que motivan En esta temporada Seguimos con más ahora No puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe Sin fronteras Más allá de las barreras Al estar en tu presencia